Dime que me quieres y te quiero más A veces te entretienes y me quiero atrás Dime lo que sientes y me siento nada Para qué esperar y dejarlo pasar Solo dime que me quieres y te quiero más A veces te entretienes y me quiero atrás Dime lo que sientes y me siento nada Para qué esperar y dejarlo pasar Solo dime que me quieres y te quiero más A veces te entretienes y me quiero atrás ¿Para qué esperar y dejarlo pasar? Solo dime que me... Dime lo que sientes indisciplinar ¿Para qué esperar y dejarlo pasar? Solo dime que me... Dime lo que sientes indisciplinar ¿Para qué esperar y... Dime que me... A veces te entreten... Dime lo que sientes indisciplinar ¿Para qué esperar y dejarlo pasar? Solo dime que me... Dime lo que sientes indisciplinar ¿Para qué esperar y dejarlo pasar? Solo dime que me... Dime que me quieres y te quiero más A veces te entretenes y me quedo atrás Dime lo que sientes indisciplinar ¿Para qué esperar y dejarlo pasar? Solo dime que me quieres y te quiero más A veces te entretenes y me quedo atrás Dime lo que sientes indisciplinar ¿Para qué esperar y dejarlo pasar? ¿Para qué esperar y dejarlo pasar? Solo dime que me... A veces te entreten... A veces te entreten... A veces te entreten... Dime lo que sientes indisciplinar ¿Para qué esperar y dejarlo pasar? ¿Para qué esperar y dejarlo pasar? Solo dime que me... Solo dime que me quieres y te quiero más A veces te entreten... A veces te entreten... A veces te entreten... A veces te entreten... Gracias.